A esta hora, Caldas, Quindío y Rizaralda se integran en la señal informativa más importante de la región. Comienza Telecafé Noticias con la mejor y más completa información del Triángulo del Café. Hola, bienvenidos a las 7 en punto de la noche. Para mí es un honor acompañarles cada noche con toda la información de Caldas, Quindío y Rizaralda en Telecafé Noticias. Les invitamos para que a partir de este momento se conecten a través de www.telecafé.gov.co, Facebook Live y a través de todos los caloperadores a nivel nacional. Comienza Telecafé Noticias y estos son nuestros titulares. Zona de guerra. Los enfrentamientos en la avenida La Independencia entre manifestantes y la fuerza pública dejó varios heridos. Un alimentador de megabus incinerado y varias afectaciones sensibles por los gases lacrimógenos. Un perro mordió a una mujer en la cara en el municipio de Salamina. Este es el primer accidente con caninos que se registra en Caldas en los últimos días. Así amaneció la avenida La Independencia tras los disturbios de la última noche. Telecafé Noticias habló con los manifestantes. La Contraloría Municipal de Armenia investiga varios hallazgos relacionados con dineros de la administración municipal que no concuerdan y que podrían traer sanciones disciplinarias. En Armenia fueron capturados dos jóvenes señalados de causar lesiones a un patrullero de la policía en desmanes que se presentaron el pasado 2 de mayo. Y en Los Deportes, título mundial de paraciclismo para Colombia en Portugal. Y en Cines 3, Felipe Peláez nos cuenta sobre su álbum Esencia, el cual es completamente vallenato. Son las 7 de la noche, dos minutos. Lo que se vivió en las últimas horas en la ciudad de Pereira fue de terror. Los enfrentamientos entre policía y manifestantes dejaron varios heridos, afectaciones en viviendas y las imágenes de lo que puede ser interpretado como una zona de guerra. Por tercer día consecutivo, los manifestantes cerraron el paso vehicular en la avenida La Independencia de Cuba. La tensión por la presencia de la fuerza pública terminó en una batalla campal que se extendió por más de cinco horas. Antes del enfrentamiento, varios manifestantes tomaron nuevamente un alimentador de megabus y terminaron incendiándolo. Aunque finalmente fue recuperado por las autoridades, pero en condiciones que reflejaban lo que fue una zona de guerra. Mira cómo la rompieron, ve. A pesar de la situación, hoy algunos comerciantes nuevamente manifestaron su apoyo al paro nacional. Uno apoya al paro siempre y cuando en realidad no sucede lo que está sucediendo. Aunque señalaron que se están viendo perjudicados por los enfrentamientos. Estamos algo preocupados porque es que en realidad nosotros tenemos usted, tenemos que pagar arredo. La intensidad de los disturbios quedó registrada por las transmisiones en vivo a través de redes sociales. Un conflicto que aún no parece tener salida y que manifestantes esperan extender. Ayer en Asamblea Barrial se decidió declarar este punto como permanente de manifestación popular y pacífica. Porque si hay que dejar algo en claro es que los violentos y los que entran agrediendo son ellos. Igual los más afectados por los enfrentamientos fueron los habitantes. Muchos terminaron con ventanas rotas y techos dañados tras el intercambio de piedras entre manifestantes y funcionarios de la policía. Telecafé Noticias estuvo en la avenida La Independencia también del lado de los manifestantes. Esto fue lo que nos dijeron. Los manifestantes nos permitieron llegar hasta donde estaban reunidos. Ya en horas de la mañana había paso de vehículos. Con el rostro tapado entregaron un registro de heridos y de otros hechos presuntamente cometidos de manera irregular por la policía la noche anterior. Cuatro detenciones arbitrarias por parte de la ESMA y la policía. Dos personas con lesión ocular. Seis menores gaseados al interior de viviendas. Una vez más denunciaron que la fuerza pública estaría utilizando elementos prohibidos. Voy para casi un mes que casi pierdo la vista. Los ojos se me pusieron horriblemente hinchados. Yo botaba sangre por los ojos. Entonces, por favor, que dejen de tirar esos vencidos. Los enfrentamientos de la última noche dejaron varios heridos, tanto del lado de policías como civiles. Los policías les están tirando a las casas piedras y nosotros queremos evitar eso. ¿Y qué pasa? En esa media confusión me pegaron un rocazo también. Yo iba caminando cuando sentí el golpe. Rato. Y ya. Incluso hasta un presunto taxista habría sido agredido por parte de un uniformado. Lo cierto es que el ambiente en la avenida La Independencia es de total incertidumbre. Algunos habitantes que no quisieron revelar su identidad dijeron que la zona se ha vuelto insegura y que los amigos de lo ajeno aprovechan para robar a peatones en la zona. Y en otras noticias, un perro mordió a una mujer en la cara en el municipio de Saramina. Este no es el primer accidente con caninos que se ha registrado en el departamento de Caldas. Hace unos días el Tribunal Administrativo condenó al municipio de Manizales por la muerte de una niña que recibió un mordisco de un perro peligroso. Para los animalistas este tipo de fenómenos son accidentes. Es cuando un animal agrede a otro animal o a un humano mediante una mordida o un aruñazo. Es muy importante conocer que esto puede ser denunciado ante una inspección de policía y los inspectores tomarán la decisión de qué pasa con el animal. Pero también el médico de la Alcaldía de Manizales tomará la decisión si según el comportamiento del animal este deberá o no ser sacrificado. Sin embargo, indican que la prevención debe ser por parte de los cuidadores de los caninos. En el artículo 126 del Código de Policía dice cuáles son los animales considerados de raza especial. Por ende, es necesario que lo inscribamos ante la Alcaldía. La Alcaldía, la Secretaría de Salud, nos da un permiso y con dicho permiso podemos salir con ellos. Es obligatorio el uso de bozal para los animales de raza especial y es obligatorio para todos los animales de Colombia tener un collar. Ya desde la jurisprudencia se está evaluando en este momento la responsabilidad que tiene el Estado también de cuidar a estos perros potencialmente peligrosos. También el Estado tiene una responsabilidad de vigilar, de inspeccionar y controlar que los perros no se conviertan en un factor de potenciales agresiones a las personas en las calles. Tiene que vigilar que tengan las condiciones necesarias y sanitarias para que este tipo de eventos no se produzcan. La mayoría de víctimas de este tipo de accidentes son los menores de edad. Corpo Caldas realiza con el apoyo de la Secretaría de Tránsito Municipal operativos de control de contaminación por fuentes de movilidad, especialmente vehículos públicos y de servicio particular que funcionan a base de gasolina y diésel. Durante el primer semestre han sido revisados alrededor de 220 automotores. La Nota Ambiental Con el patrocinio de Corpo Caldas y Telecafé Social Con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normas de emisión del parque automotor que circula en la ciudad, Corpo Caldas realiza de manera periódica operativos de control de contaminación por fuentes móviles a vehículos particulares y de servicio público. Actualmente se han realizado en el departamento más de 12 operativos de control, no solamente en Manizales, sino en otros municipios de Caldas. Y se han realizado más de 220 automotores con un porcentaje de reprobación de alrededor del 10%. Por lo tanto, Corpo Caldas continuará realizando estos operativos en el transcurso del año en diferentes sectores de Manizales y en municipios de Caldas para constatar el cumplimiento de la norma ambiental. La invitación es a realizar los ajustes necesarios en caso de notar una emisión de gases fuera de lo normal para evitar un comparendo ambiental y la inmovilización del vehículo. Dos jóvenes fueron capturados en Armenia mediante orden judicial por tentativa de homicidio. Los hombres son señalados por las autoridades del ir con arma cortopunzante a un patrullero de la policía. Como Juan David Rincon Orozco y Jefferson Adrián Ruiz Castaño, fueron identificados los dos hombres capturados por orden judicial por el delito de tentativa de homicidio cuando según la investigación estas personas causaron ocho lesiones al patrullero Ailbeiro Carvajal en un caso relacionado con desmanes en las protestas. Realiza la captura de dos personajes que ocasionaron el día 2 de mayo lesiones con arma de cortopulsante, ocho lesiones en parte de su cuerpo a un policial. Pero con esto demostramos también que este tipo de situaciones no se pueden presentar. Esta agresión hacia la policía y tampoco puede existir agresión hacia la comunidad. Los hombres se encuentran en proceso de judicialización en donde se hará la formulación de la imputación y posible medida de aseguramiento. Entre tanto, se destaca el comportamiento pacífico en la mayoría de manifestaciones. Cuando en las manifestaciones ocurren que se infiltran o que vemos personas que quieren generar vandalismo, automáticamente con ellos activamos el puesto unificado de derechos humanos y atendemos y vamos a dialogar con ellos. Esto hasta hoy nos ha funcionado. Esperamos que las manifestaciones en el departamento del Quindío se mantengan de manera pacífica. Para mañana se esperan más detalles sobre esta investigación por parte de la Fiscalía y la Policía Nacional. En hechos judiciares en Santa Rosa de Cabal desmantelaron la banda conocida como Los Chivos. Cinco capturados reportó la Policía Nacional a través de diligencias de allanamiento. Así llegaron los uniformados hasta la vivienda de varios de los integrantes de esta banda delincuencial dedicada al tráfico de estupefacientes. Los capturados delinquían en zona urbana de Santa Rosa, distribuían estupefacientes a domicilio y dominaban el mercado en los barrios de La Hermosa, La Eugenia y el Puente de la 31. En total fueron cinco capturados mediante allanamientos. Este fue el resultado de un operativo donde todos los detenidos eran requeridos por orden judicial. Permitieron desmantelar un grupo de delincuencia común organizado autodenominado Los Chivos. Durante seis meses de labores investigativas y de inteligencia se logran las capturas de estas personas. Una investigación de seis meses fue necesaria para recopilar las pruebas. Grupos de criminalística, inteligencia y agentes encubiertos lograron establecer las conductas delictivas de alias El Meme, alias Lagar y alias Arracacho, quien era el líder del grupo delincuencial. Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente, quien les solicitaba y estos sujetos aceptaron cargos. Alias El Flaco y alias Cospi, también pertenecientes a esta banda, fueron sorprendidos en el momento del operativo hurtando e intimidando con arma blanca a dos jóvenes para obtener sus equipos móviles. La Contraloría Municipal de Armenia investiga varios hallazgos relacionados con dinero de la Administración Municipal que no concuerdan y que podría traer sanciones disciplinarias. Isabel Cristina Carvajal, Contralora de Armenia, expuso algunas irregularidades que ha tenido la Administración Municipal en el manejo de recursos provenientes de la estampilla de adulto mayor, sobre tasa bomberil, impuesto predial y otros que no se ven en la destinación. Tenemos que conocer esto porque se evidencia que la consecuencia de la no conciliación de las cuentas bancarias del municipio de Armenia por más de 10 años es funesta para el municipio, para las finanzas del municipio. Allí se pudo ver que como durante varios años no se ejecutaron los recursos del balance, es decir, hay una información que no es real en cuanto a las cuentas del municipio. La funcionaria dejó claro que los problemas de la Administración radican en un desorden de las cuentas y en un sistema de información obsoleto que está trayendo dificultades. Muy preocupante porque la entidad debe garantizarle a los ciudadanos que el recaudo se hace y que ese recaudo alguno tiene destinación específica. Estamos esperando que el señor alcalde esté en un proceso de conciliación bancaria y presupuestal, que son dos cosas muy distintas. Tenemos entendido que la conciliación bancaria va muy adelante. Ellos se comprometieron para este año en tener conciliadas las cuentas y esperamos que presupuestalmente también. Con este análisis de la Procuraduría, aún no se puede determinar de cuánto se trata el posible detrimento, pero sí se han hecho advertencias a tiempo para que funcionarios y el mismo alcalde tomen acciones frente al proceso. En el Quindío, el Instituto Departamental de Tránsito desarrolla diferentes actividades encaminadas a la educación en materia vial. Juegos interactivos, cartillas y otras acciones hacen parte de esta estrategia. En el marco del programa Tú y Yo, Seguros en la Vía, desde el Instituto Departamental de Tránsito del Quindío se vienen adelantando diferentes estrategias que buscan generar educación vial a través de juegos interactivos. Y llevamos para interactuar con acciones de un juego interactivo en el cual las personas van aprendiendo cuáles son las señales reglamentarias, las señales informativas, las señales preventivas. Entonces le generamos recordación y la importancia del comportamiento que deben de tener en estas vías. Para el Instituto es importante que se conozca de que las acciones que nosotros tenemos son comportamientos sociales. De acuerdo con el director del IDTQ, cada semana se realiza una visita a los ocho municipios en los cuales se tiene injerencia con el fin de formar a los conductores. Además, también se busca educar a los más pequeños del hogar. Estas cartillas las vamos a llevar a los colegios porque es un aporte que se está haciendo dentro del CIMID y nos va a permitir tener unas campañas educativas donde ellos van coloreando y van identificando las diferentes normas de tránsito. Entonces, es pedagogía, educación y ahí es donde vamos a formar mejores conductores en nuestras vías. La educación como eje principal de prevención en la seguridad vial es la apuesta del Instituto. Siete de la noche, catorce minutos. Sabemos que es grande el descontento social por parte de algunos ciudadanos frente a algunas medidas que no han sido atendidas por parte del gobierno y del Estado. Pero un llamado especial se le hace a todas las personas para que se respete la misión médica. Tras los hechos vandálicos de los últimos días en Pereira donde la ambulancia del Hospital de Pueblo Rico fue atacada a piedra, el secretario de Salud de este departamento solicitó una vez más respeto por los hombres y mujeres que trabajan por la salud de todos. La Fiscalía inició la investigación sobre estos hechos tras la solicitud realizada por la Autoridad de Salud Departamental. Rechazamos los ataques que ya son sistémicos a la misión médica. El día de ayer hubo un quinto ataque muy directo a una de las ambulancias de una de las heces más necesitadas de nuestro departamento, que es el Hospital de Pueblo Rico. El conductor de la ambulancia también fue agredido. Aunque las heridas no fueron de gravedad, el funcionario señaló que las ambulancias están dejando de atender emergencias ante la falta de garantías. No podemos estar transitando por el departamento de Rizaralda con pacientes en medio de una alerta roja. Tenemos los servicios de urgencias en un 150 y hasta en un 200%, como lo vimos esta mañana en el comité de crisis que tuvimos. Y las ambulancias diciéndonos, me da miedo ir. Esta sería la quinta ambulancia atacada durante las manifestaciones. El secretario de Salud aprovechó para denunciar que también los enfrentamientos en el sector de Cuba estarían poniendo en peligro el trabajo del personal de la salud del Hospital San Joaquín. Se presentó un enfrentamiento entre los diferentes grupos y no pudieron salir a tiempo ni el personal médico ni el personal asistencial. Con mucho temor vivieron desde las ventanas del hospital este tipo de enfrentamientos. Las autoridades de salud solicitaron a los manifestantes respetar los acuerdos y permitir el paso de la misión médica que necesita seguir atendiendo emergencias en la ciudad. Las jornadas de protesta en el eje cafetero se han visto opacadas por los desmanes y el vandalismo que se ha generado en Pereira y la ciudad de Manizales, debido a que algunas personas ajenas a las marchas se han dedicado a sembrar terror y causar daños materiales. Aquí les mostramos lo que está sucediendo. Las afectaciones de orden público y los hechos vandálicos han marcado las jornadas de protesta en el eje cafetero. Miremos cómo está la situación en ciudades como Pereira y la ciudad de Manizales. Después de que las marchas de ayer transcurrieran en completa normalidad y concibismo, como es habitual en Manizales, una minoría se tomó de nuevo el sector de la avenida Kevin Ángel en inmediaciones al barrio Villahermosa y arremetieron contra el CAI de ese sector, demostrando una vez más que eso no es protesta, sino vandalismo y delincuencia. Fue necesaria la intervención del ESMAD para restablecer el orden y evitar la afectación a la vida o a la integridad de los ciudadanos del sector o de nuestros uniformados, logrando, como siempre, mantener el control y restablecer la calma para bien de toda la comunidad. La acción de vandalismo fue rechazada contundentemente por los vecinos del sector, quienes la consideran improcedente, violenta y abusiva. Atracaron el CAI, están atracando el CAI. Mejor dicho, en cierre, en bien que vean, yo estoy ahogado, se hacía humo y eso está horrible, vean, eso no hacía humero ahí afuera. Y dicen, sí, a mí nos dejamos nosotros y qué bullicio tan horrible. La Policía Metropolitana de Manizales informó que a través del seguimiento al circuito cerrado de televisión logró la conducción de seis personas al Centro Transitorio por Protección por alterar el orden público y según algunas versiones de la misma comunidad, dichos individuos estaban bajo los efectos del alcohol y sustancias alucinógenas, los que los coloca más agresivos. Asimismo, se realizó el traslado de un menor al Centro Transitorio por Protección para el restablecimiento de sus derechos. Yo estoy de acuerdo con el paro y yo apoyo el paro. 100% apoyo el paro. En lo que no estoy de acuerdo es que dañen el barrio, que de pronto vengan a porrear las personas. No se justifica en ningún momento que uno saque sus venticas y cosas así. De eso vive uno y que lleguen de pronto a hacer el desorden en la calle. Estos desmanes, que fueron desaprobados por muchos de los asistentes a las movilizaciones, también merecieron el rechazo de la comunidad, quienes están cansados de las intimidaciones de estos vándalos, que en su mayoría desconocen las causas de por qué se está marchando y aprovechan estos espacios para generar terror entre la gente de bien. Y mientras esto sucede en las ciudades de nuestro eje cafetero, se está a la espera de que se tome una decisión por parte del Gobierno Nacional y el Comité Nacional del Paro para poner fin a las marchas y protestas en Colombia. Son las 7 de la noche y 19 minutos. Hacemos una pausa y en instantes continuamos con más información en Telecafé Noticias. Regresamos. Muy amables, por continuar con Telecafé Noticias, hablamos sobre las jornadas de vacunación en nuestro eje cafetero. A buen ritmo, se está desarrollando el proceso de vacunación en el departamento de Caldas. El objetivo es poder lograr una vacunación superior al 70% al finalizar el año, así lo anunció el director territorial Carlos Iván Heredia. Caldas llegó a las 5.000 vacunas diarias según la Dirección Territorial de Salud. El objetivo es seguir avanzando para lograr una inmunidad al final del año. Podemos decirles que el último reporte que nos entrega el Ministerio de Salud establece que Caldas tiene 322 vacunados por 1.000 habitantes. Es una tasa indudablemente muy buena. un promedio de vacunación diario según la última semana de 5.772 personas. Desde la Dirección Territorial de Salud de Caldas indicaron que ya están llegando muchísimas más vacunas pero que se necesita una mayor logística. Desde la Administración Departamental y la Dirección Territorial hemos hecho un llamado, un acompañamiento a los entes territoriales para que se fortalezcan los equipos de vacunación. Estamos en la etapa en donde está el gran volumen de personas a vacunar. Para el fin de semana se espera que llegan 11.000 dosis de Pfizer. Llega al departamento este fin de semana 11.700 dosis de Pfizer y 27.600 dosis de la vacuna AstraZeneca con la resolución número 780 del 4 de junio del 2021. Por ahora se continúa vacunando al personal docente en el departamento de Caldas. Ante el fallecimiento de uno de los sacerdotes de la diócesis de Armenia se hizo un llamado a la comunidad católica para extremar medidas preventivas contra la COVID-19. A la fecha ya son nueve párrocos contagiados, dos en estado crítico. Los miembros de la Iglesia Católica no son ajenos a los riesgos que trae el COVID-19. En el Quindío ya son nueve sacerdotes los que han sufrido de esta enfermedad, incluyendo el obispo de Armenia. Los sacerdotes no estamos priorizados dentro del plan de vacunación. Se vienen vacunando según la edad. Todos los mayores de 50 años ya están vacunados. Hasta el momento hay unos nueve sacerdotes que han resultado contagiados por COVID-19, entre ellos el señor obispo que hasta ahora viene recuperándose positivamente. Dos sacerdotes muy críticos. Precisamente, el padre de Berardo Antonio Campo perdió la batalla contra el coronavirus. El hombre de 48 años de edad no tenía preexistencias. El padre Berardo hoy estaría cumpliendo 21 años de sacerdote, un hombre dedicado, sencillo, humilde, que en sus 21 años de sacerdocio ejerció el ministerio en diferentes lugares. Es por esto que desde la diócesis de Armenia se hizo un llamado a extremar medidas sanitarias para evitar que estas consecuencias que hoy enluten a la institución se sigan repitiendo. Llamamos a los fieles pues al autocuidado, a ser conscientes de la responsabilidad que tenemos con la vida propia y de los demás. Asimismo, se reiteró como acto de responsabilidad no celebrar misas extras a las ya aprobadas y continuar ofreciendo la sagrada comunión en la mano. Les contamos rápidamente cómo está la situación de COVID-19 en nuestro país. En las últimas 24 horas se han presentado 29,302 casos de los cuales en el eje cafetero se han registrado en Rizaralda 448 casos en Caldas 656 y en el Quindío 214. A propósito, el COVID-19 sigue siendo un enemigo silencioso pues muchos de quienes han padecido no saben a ciencia cierta cómo se contagiaron. Este es el caso de uno de los afectados que luego de contraer el virus nuevamente está aprendiendo a sostenerse de pie y desarrollar la motricidad. Delirio de persecución, alucinaciones, cansancio extremo, dificultad para respirar fue apenas el principio del calvario que vivió Julio Velasco en plena semana mayor. El COVID silenciosamente hizo estragos en su cuerpo al punto de llevarlo a una cama UCI. En algún momento de mis delirios porque tuve unos episodios de delirios durante los episodios del tiempo en UCI es que me quité todos los elementos de protección y de respiración y ella tuvo que vestirse rápidamente para entrar a volverme a conectar y darme la posibilidad de seguir viviendo. Julio, director del programa social La Casa del Peregrino no sabe a ciencia cierta cómo se contagió. Sin embargo, reconoce que una vez superada la enfermedad volvió a nacer. En la clínica todos los profesionales y el personal asistencial hicieron fiestas y celebraron como si hubiera nacido una criatura porque yo volví a nacer, volví a vivir. Luego de mes y medio de recuperación su vida se ha basado en volver a redescubrirse e intentar retomar habilidades que poseía antes de la enfermedad. Esto es empezar a vivir nuevamente todo el tiempo estoy volviendo a empezar a vivir y empezar a caminar empezando a volver a recuperar la habilidad para tocar los instrumentos que toco para manejar el computador incluso al comienzo para manejar el teléfono y empezar a trabajar desde casa fue un reto. En medio de esta situación Julio como sobreviviente de la pandemia hace un llamado de precaución contra la enfermedad pues ninguna persona está exenta de poseerla. A las 7 de la noche 27 minutos les presentamos los indicadores económicos en Telecafé Noticias. El dólar se paga en Colombia 3,588 pesos con 41 centavos bajó. El euro cerró en 4,370 pesos con 29 centavos bajó. El barril de petróleo 72 dólares con 41 centavos bajó. La libra café en Nueva York se paga 158.70 centavos de dólar la libra subió. El precio interno del café para Manizales y Pereira 1,405,375 pesos en Armenia 1,405,500 pesos Hola, ¿qué tal? Muy buena noche 7,31 minutos bienvenidos a la información deportiva en Telecafé Noticias. Carolina Muneva ciclista colombiana ganó hoy la medalla de oro en el Mundial de Paracycling que se disputa en Portugal en la categoría C2. La deportista boyacense aventajada entre las damas en el ciclismo paralímpico es integrante de la Selección Colombia y cuenta con el respaldo del Ministerio del Deporte. Muneva registró 28 minutos y 43 segundos para quedarse con la presea dorada y la camiseta arcoiris superando por 25 segundos a la alemana Mike Hausberger y por 39 segundos a la suiza Flurina Riechling. Una gran satisfacción de haber podido obtener este primer lugar en categoría C2 y bueno, también con los grandes resultados de Paula un quinto lugar un sexto lugar y Juan José Florian un décimo lugar que es bastante importante para el país. Este es el segundo título mundial en la contrarreloj individual para la deportista colombiana nacida en el municipio de Cucaita, Boyacá. En su debut internacional en el 2017 en representación de nuestro país subió al escalón más alto del podio en el Mundial de Sudáfrica. A continuación, bloque de noticias rápidas aquí en nuestra sección deportiva. La selección Colombia recibió hoy la primera dosis de la vacuna y mañana a las 10 de la mañana se desplazará a Cuyabá sede del partido ante Ecuador el próximo 13 de junio. Reinaldo Rueda convocó a tres jugadores más para completar la lista de 28 y se tratan de Jimmy Chara del Portland Timbers John Lucumí el Henk y Juan Fernández Osorio del Santos Laguna. Jefferson Lerma fue desafectado de la convocatoria. Jefferson Cuero Nicolás Giraldo y Brian Angulo fueron anunciados el día de ayer por el Once Caldas para conformar su nómina de cara al segundo semestre. Los jugadores deberán llegar entre el viernes y sábado para presentar exámenes médicos y posteriormente firmar su contrato con el equipo de Manizales. Los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah cayeron con la pareja francesa integrada por Pierre-Houche Everth y Nicolás Mahout y se despidieron en la semifinal del torneo de dobles de Roland Garros con parciales de 7-6 6-7 y 4-6 en un partido que dominaron hasta los tres match points del segundo set no pudieron concretar y posteriormente la pareja rival dio vuelta al resultado y se quedó con el pase a la final. La selección colombia de voleibol femenino inició hoy una etapa de concentración en la ciudad de Armenia. Con el apoyo de la liga de voleibol del Quindío desde hoy hasta fin del mes de junio la selección colombia de voleibol femenino categoría mayores estará concentrada como parte de su preparación ante sala próximos torneos y el coliseo del café de Armenia será el punto de encuentro. Escogemos entrenar aquí en Armenia por el apoyo grande de la INDERA de la liga de voleibol y de la alcaldía directamente y esto para nosotros es muy importante porque en mi trabajo la relación humana vale mucho mucho y queremos representar Colombia en ese sentido representar Colombia unida para hacer voleibol femenino crecer cada vez más. Con aras de lograr los dos cupos al campeonato mundial de voleibol en 2022 es un honor para la ciudad contar con la presencia de la selección Colombia para ser puente de capacitación y mejora para la liga que indiana. Pues la expectativa es poder volver a tener un equipo unificado pues ya que la mayoría de las jugadoras de la selección se encuentran jugando fuera del país pues es lograr unir el equipo que haya una adaptación física y una adaptación técnica y pues sacar provecho en estos 20 días para que el equipo empiece a cohesionarse otra vez. Pasando del puesto 28 al puesto 16 en el ranking mundial de voleibol en 2021 con el trabajo continuo de ligas y el equipo se espera un buen desempeño de la selección en el campeonato sudamericano. Dos deportistas que indianos obtuvieron preseas de bronce en la modalidad de baile deportivo en desarrollo de los juegos superate intercolegiados etapa nacional. Ángela María Rincón y Luisa Fernando Espina Balbuena fueron las que indianas más destacadas dentro de la categoría hip hop de la disciplina de baile deportivo. Me siento muy satisfecha ya que fue una competencia pues un poco difícil había mucho nivel por ejemplo en mi categoría pero sí me siento satisfecha con los resultados de igual dimos un un buen desempeño y pudimos dejar el nombre del quintigo en alto. Ángela Orozco logró bronce en la categoría juvenil mientras Luisa Espina tuvo el mismo logro en la prejuvenil de los juegos superate intercolegiados 2020 ratificando una vez más que la región se destaca en la práctica. La preparación fue ardua la preparación fue muy rápida porque pues fue la primera vez que se incluyó la parte de porredismo en los juegos intercolegiados superate en las disciplinas de pom cheer y hip hop fueron dos meses organizando pistas musicales la verdad pienso que nos faltó un poco más porque el nivel mostrado por los otros departamentos fue maravilloso la verdad la institución educativa Santa María Goretti se ha basado en apoyar este programa desde hace 7 años Las bailarinas pertenecen a la institución educativa Santa María Goretti donde se han preparado para mejorar la disciplina en el departamento 7.38 minutos 11 Caldas anunció dos nuevos jugadores anoche les alcanzamos a dar dos y anoche sobre la media noche anunciaron la llegada de Brian Angulo un delantero también anunciaron hoy la llegada de Pablo Mario Rizo un central uruguayo explicado 1.95 más de 200 partidos pero pues obviamente habrá que esperar cuando llegue este defensor central y por fin comenzaron las semifinales del fútbol colombiano después de muchos aplazamientos ya se jugó el primer partido ganó Junior 3x2 ante Millonarios y a esta hora está uno por uno el compromiso en la ciudad de Ibagué entre el equipo de deportes Torima y la equidad los juegos de vuelta serán el próximo domingo hasta aquí la información deportiva en Telecafe Noticias pausa comercial y ya regresamos con más para todos ustedes una feliz noche son las 7 de la noche 41 minutos este 16, 17 y 18 de junio el canal Telecafe estará en la feria de agencias nacionales de turismo ANATO acompañando a la delegación de los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda informes especiales en nuestras emisiones de las 7 de la noche en Telecafe expresión de lo nuestro les contamos que en materia de seguridad los temas que más le preocupa a los ciudadanos son el fenómeno del tráfico de estupefacientes hurtos e intolerancia al interior de las viviendas la gobernación de Caldas lanzó un nuevo proyecto para prevenir estos hechos con el objetivo de mejorar el índice de riñas en el departamento de Caldas la gobernación de Caldas lanzó el proyecto Convivamos que busca acercarse a la comunidad para prevenir los delitos En ese sentido lanzamos una estrategia que la hemos denominado Convivamos que busca precisamente tener esa cercanía con los ciudadanos y que le demos un acompañamiento para que estén de alguna forma con conocimiento de las situaciones que ocurren en algunas estrategias delincuenciales que diferentes ciudadanos adelantan y con el objetivo de prevenir generar esa prevención para que después no tengamos que lamentar hechos digamos difíciles El objetivo es llevar la oferta institucional de la gobernación de Caldas con sus diferentes secretarías y así fomentar diferentes proyectos Precisamente la estrategia Convivamos tiene como objetivo y propósito fundamental buscar cómo con las diferentes secretarías de tanto departamentales como municipales podamos generar esa sana convivencia y en razón a ello entonces la Secretaría del Deporte en Cultura en las distintas también en Salud también en Educación hemos venido articulando acciones con el objetivo de poder prevenir esas conductas delictivas La gobernación priorizará los municipios de Chinchina y La Dorada en este proyecto En el Quindío tres municipios permanecen bajo monitoreo por posibles deslizamientos ante el aumento de las lluvias Expertos ambientales indican que la temporada podría extenderse hasta el mes de septiembre Aunque se habla de una transición hacia la temporada seca según el mismo IDEAM las precipitaciones podrían durar un poco más esto debido a un nuevo fenómeno natural que recae sobre la zona andina Para el mes de mayo se supone que estábamos en un tiempo normal de las lluvias normales pero el IDEAM reporta una temporada de huracanes con alguna incidencia para la zona andina de lluvias digamos para esta zona de algunas lluvias que se van a presentar y habla de que la temporada de huracanes se nos puede ir hasta el mes de septiembre Esto mantiene en alerta naranja a tres municipios del departamento por posibles deslizamientos y represamientos Las autoridades vigilan con especial atención las localidades de Finlandia Génova y Pijao Nuestras crecientes y nuestros puntos digamos de monitoreo nos están marcando que se tienen unas crecientes fuertes en nuestras fuentes hídricas Eso nos implica que definitivamente la comunidad tiene que atender el llamado de la advertencia de las instituciones de gestión de riesgo Las autoridades departamentales hicieron un llamado para que la gente se mantenga alerta ante los cambios geológicos En competencia por la corona de señorita belleza Quindío ya están las 12 candidatas oficiales que concursarán para elegir una soberana En el camino para elegir a la señorita belleza Quindío avanzan las preselecciones y ya están las 12 candidatas oficiales de los municipios entre 43 mujeres que se presentaron El proceso de selección para elegir las 12 candidatas oficiales de belleza Quindío pasó por tres filtros El primero fue una convocatoria vía redes sociales y medios de comunicación en el cual toda la mujer que cumpliera unos requisitos y que tuviera el sueño de representar al Quindío se podía inscribir De allí hicimos una preselección donde salieron 25 candidatas que se presentaron en un casting presencial que se realizó el 13 de mayo en la escuela Miso de Argeno donde 7 expertos hicieron de jurado para elegir a las 12 candidatas que hoy se disputa la corona y que el próximo 26 de junio en la noche de elección y coronación competirán por este título El próximo 17 de junio habrá imposición de bandas y un gran banquete real mucha suerte a las candidatas 7 de la noche 50 minutos con cuenteros y publicaciones de escritores locales se inició Pare y Cuente una estrategia que busca incentivar los hábitos de lectura en los pereiranos La Secretaría de Cultura de Pereira a través de la Biblioteca Municipal Ramón Correa Mejía lanzó esta jornada de Pare y Cuente con la iniciativa de dar a conocer a escritores locales que pertenecen a la colección La Chambrana Pare y Cuente es un programa de promoción de lectura en la cual los cuenteros que hacen parte de la Secretaría de Cultura y de la Biblioteca Pública están realizando lecturas a viva voz de algunos de los textos de escritores locales que tenemos y que están publicados en libritos como este de la Chambrana que a la vez están obsequiando al público que nos escucha atentamente Esta semana se dio inicio a la estrategia en las estaciones de transporte masivo donde cuenteros también estuvieron presentes compartiendo dichas publicaciones a viva voz Vamos a estar todos los días durante esta semana y a partir de la próxima semana dos veces por semana haciendo esta actividad en distintos paraeros del megabus o en distintos estaciones y lugares de la ciudad A la vez vamos a estar abriendo los paraderos para libros para parques porque esta es una forma de empezar a hacer una apertura hacia la calle y llevar la lectura a distintas comunidades Se espera implementar y hacer participe a la comunidad de este programa en los puntos estratégicos y más concurridos de la ciudad de Pereira Siete de la noche 53 minutos De esta manera llegamos al final de Sin Estrés Muchas gracias por habernos acompañado Una feliz noche para todos que desconten